Por fin se abren las ventanas, por fin de la esperanza, por fin se acercan mañana, por fin de libertad, por fin se acercan presente, mejor para nuestra gente, radiante, puro, brillante. Por fin, por fin, por fin, primero la gente. Por fin se abren las ventanas, por fin de la esperanza, por fin se acercan mañana, por fin de la libertad, por fin se acercan presente, mejor para nuestra gente, radiante, puro, brillante. Por fin, por fin, por fin. Llega el aire limpio que alega el corazón, llega el aire puro que trae felicidad, llega el aire fresco de solidaridad, llega el aire nuevo de una nueva libertad. Por fin, por fin empieza el futuro, por fin primero la gente, por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar. Vamos a abrir las ventanas para que entre el aire limpio de la prosperidad, el aire limpio que garantice la alimentación, la salud, la vivienda, la educación y el empleo. Por fin. Por fin, por fin, por fin, por fin. Primero la gente. Primero la gente. Primero la gente. Primero la gente. Por fin se acercará el futuro. El futuro. Por fin, primero la gente. La gente. Por fin los dominicanos, por fin vamos a avanzar. Por fin se acercará el presente. El presente. Por fin. Primero la gente. La gente. Por fin los dominicanos. Por fin, por fin, por fin. Primero la gente. 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 Primero la gente.